... José Luis Ruiz Zapatero se convierte en vicerector del campus universitario Duques de Soria. Este profesor de la Facultad de Empresariales y del Trabajo sustituye desde ahora a Joaquín García Medal, como adelantaba hoy el Día de Soria en sus páginas. El nombramiento ha tenido lugar esta mañana en Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues enseguida les contamos más de ese nombramiento que, como les decíamos, ha tenido lugar hace muy pocas horas. De momento dejamos ese tema y vamos con otros asuntos que también son noticia hoy. El Ayuntamiento de Soria da un paso más en la restauración de la muralla. El consistorio abordará la redacción del proyecto de ejecución del paño de muralla que comprende desde el Puente Medieval hasta la Ermita del Mirón por un importe de licitación de 170.000 euros. El alquiler de la vivienda en Soria sufre el efecto contrario a la tendencia española. La baja afluencia turística de nuestra provincia provoca que los precios bajen. La renta media de Soria en alquiler son dos euros más baratas que las nacionales. Y en los deportes centramos nuestra mirada en tercera división. El Uxama se juega la vida en la última jornada ante el Almazán. Debe ganar y esperar una victoria del Real Burgos para conservar la categoría. Hemos estado en la Villa Znamantina para conocer el punto de vista de los aficionados acerca de la posibilidad de ayudar a otro equipo soriano. Enseguida les damos más detalles. Y con el fin de semana se estropea el tiempo. Mañana habrá riesgo de precipitaciones en algunas zonas de carácter tormentoso. Volverá a producirse un descenso térmico que será más acusado en las máximas. Y el termómetro no pasará de los 18 grados mañana y de 13 el domingo. Las mínimas estarán también entre 1 y 3 grados. Se lo contábamos al comienzo esta mañana. El nuevo rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, presentaba al equipo que le acompañará durante los próximos cuatro años. Entre esas personas se encuentra José Luis Ruiz Zapatero, nuevo vicerector del Campus Duques de Soria. Como anuncia el Día de Soria en su edición de hoy, José Luis Ruiz Zapatero es el nuevo vicerector del Campus Duques de Soria. Esta mañana, el nuevo rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, presentaba un acto en esta ciudad al equipo que le acompañará durante los próximos cuatro años. Este equipo está formado por 13 personas, el rector y 12 miembros que dirigirán cada uno de los vicerectorados y los campus de Palencia, Segovia y Soria. Ruiz Zapatero sustituye a Joaquín García Medal. Como se puede ver en las páginas del Día de Soria, el nuevo vicerector es profesor titular de Universidad en la Facultad de Ciencias, Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria, en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Pasamos a otro tema. Uno de los asuntos protagonistas de esta mañana en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha sido la restauración de la muralla. El consistorio invertirá 170.000 euros en la redacción del proyecto de ejecución de un paño de muralla. La actuación supondrá una inversión de 1.300.000 euros. El Ayuntamiento de Soria da un paso más en la restauración de la muralla. El consistorio abordará la redacción del proyecto de ejecución del paño de muralla que comprende desde el Puente Medieval hasta la Ermita del Mirón por un importe de licitación de 170.000 euros. Y lo que os digo es el paso previo y fundamental para luego poder, lógicamente, sacar la licitación y la ejecución de la obra que queremos que se haga a lo largo de este año. Según ha explicado el alcalde esta mañana, los trámites de adjudicación de la redacción del proyecto durarán aproximadamente dos meses y la redacción del proyecto otros dos meses. Inmediatamente después tenemos ya la financiación suficiente como para poder hacer la licitación de la ejecución de la obra y poner en marcha, como digo, uno de los objetivos que tenemos a lo largo de esta legislatura. En total, el coste del proyecto asciende a 1.300.000 euros. Una decisión desacertada. Si ha calificado Julio Sanzorejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, la sentencia de la manada. El responsable ha estado hoy en Soria, en la fiesta de los abogados, que ha reconocido la trayectoria de cinco veteranos y ha dado la bienvenida a otros cuatro. Enseguida les damos más detalles de esta noticia. Ahora les hablamos de otro tema, mientras que en la mayor parte del país el precio del alquiler de viviendas se está disparando, favorecido por el fenómeno de los pisos turísticos. En Soria y otras provincias de características parecidas se está produciendo el efecto contrario. Aquí la demanda es mucho menor y también el problema de la despoblación afecta de lleno. La excesiva afluencia turística no es un mal que afecte a Soria, ni mucho menos. Esto hace que el alquiler de los pisos no se esté incrementando. Es justamente lo contrario, en general cada vez son más baratos. Y vamos en Soria, como siempre, al revés del mundo. Y aquí tenemos una disminución del menos nueve. Es decir, hay una diferencia de 24 puntos, por ejemplo, con Salamanca. En general no hay grandes diferencias de precio entre las zonas de la capital, aunque siempre el centro está más cotizado. También se produce un efecto curioso entre pisos nuevos y viejos. En proporción es más barato lo bueno. ¿Por qué? Porque como no se pueden poner unos alquileres tan altos como a lo mejor te dicen las matemáticas o el nivel de inversión. Los grandes beneficiados son los estudiantes. Algunos universitarios llegados de lugares tan distantes como Galicia, Asturias o Murcia están encantados. Pago 190 por la habitación, un piso de tres habitaciones. Me parece barato comparado con otras ciudades. Pago 200 euros por una casa de cuatro habitaciones, gastos incluidos. Pago 200 y yo aquí al lado de la universidad, que está muy bien. Pagamos 150, pero con gastos son 200, que la verdad, en comparación, lo que decíamos, en otras ciudades es mucho más caro. Las rentas medias de Soria en alquiler son dos euros más baratas que las nacionales. Según el último informe de Tecnitasa, los alquileres más baratos crecen un 3,4% mientras que los más caros se estancan. El verano está a la vuelta de la esquina y es ahora buen momento para idear planes para combatir posibles incendios. Diputación colabora con el proyecto Incendios Cero para crear una red de cinturones contra el fuego que comenzará por proteger el paraje del cañón del río Lobos. Conoce nuestra provincia. Sadia, vívela. Nuestra provincia puede presumir de tener uno de los sistemas de vigilancia de montes más punteros a nivel nacional. Una red de infraestructuras y recursos con un alto porcentaje de eficiencia. Tenemos una tierra en la que hay pocos incendios y si hay pocos incendios en esta tierra nuestra es por la colaboración de muchos para que eso no se produzca, especialmente de las vecinas y vecinos. Y también gracias a proyectos como el que esta mañana se presentaba en la Diputación, Incendios Cero. Esta unión de diferentes administraciones particulares y empresas ponen en marcha ahora el primer cinturón contra el fuego en el parque natural del río Lobos, cuya ejecución comenzará la próxima semana. Es mucho más barato el prevenir que el curar, es mucho más barato el prevenir que luego el extinguir los incendios. En total se pretenden crear cuatro cinturones contra el fuego para proteger 650.000 árboles de la zona del cañón. Cinturones que se asemejan a los habituales cortafuegos pero que tendrán menor impacto ambiental ya que se emplearán para ellos las carreteras y caminos ya existentes y que además se mantendrán limpios destinándolos a pastos de ganado. Y hoy se celebra el Día del Niño Hospitalizado. Concretamente aquí en el Hospital de Santa Bárbara de la Capital tan solo dos niñas están en esta situación a día de hoy. Dos pequeñas que han recibido regalos del equipo médico de pediatría de Soria, que de esta forma han alegrado y han hecho también un poco más llevadera la estancia en el Hospital de las Pequeñas. Todos los años hacemos, nosotros y muchos hospitales, hacemos una jornada de homenaje a los niños hospitalizados. Hospitalizar a los niños es un problema para ellos. Lo pasan mal y tratamos que algún día por lo menos se sientan un poco arropados, jueguen y esa es la idea. Darles un beso y un abrazo. Pasamos ahora a literatura porque desde ayer se puede disfrutar aquí en Soria de las segundas jornadas de novela histórica coordinadas por José Luis Corral. Un evento en el que recordar figuras como el Cid o Alfonso I, el Batallador, y en el que participan escritores como Santiago Posteguillo o Javier Sierra. Soria se convierte por segunda vez en punto de encuentro de reconocidos escritores de novela histórica. Bajo la coordinación de José Luis Corral, la ciudad acogió una nueva edición de las jornadas de novela histórica. Para mí es bastante fácil, por una razón, porque los mejores autores de novela histórica de España, visto lo que ocurrió el año pasado con el éxito de gente y con el cariño y el calor que nos acogió Soria, me están llamando para venir, por lo tanto, organizarles es facilísimo. En la cita está presente el recuerdo a figuras como el Cid, Alfonso I, el Batallador o el Gran Capitán. Creo que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, es una de esas personalidades de nuestro pasado histórico a las que no se le ha hecho justicia y tenemos un poco la obligación de difundirlo lo más posible. La novela de El Batallador la hemos escrito a cuatro manos, José Luis y yo, padre e hijo. Nos decidimos, nos planteamos juntos la posibilidad de llevar la ficción a la historia con este personaje, Alfonso el Batallador, que es un personaje fascinante y que no tenía ninguna novela. Destacan nombres como Santiago Posteguillo, que viene de la mano de Trajano, o Javier Sierra, que está previsto que acuda el sábado, jornada dedicada a leyendas y mitos del Santo Grial. Cambiamos de tema. El útero nimio será la obra de teatro que se represente este sábado en la audiencia y que pretende dar a conocer a la sociedad soriana, que es la violencia obstétrica. Organizada por la plataforma Pandora, al finalizar el espectáculo tendrá lugar un coloquio para intercambiar impresiones y compartir opiniones sobre la obra y sobre el trato de los profesionales de la salud en el proceso de embarazo de la mujer. Cuenta un poco una violencia invisibilizada y silenciada que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Y ahora sí, vamos con esa noticia de la que les hablábamos antes con las declaraciones de Julio Sanzorejud, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, que ha estado en Soria y se ha manifestado sobre la sentencia de la manada. La sentencia del caso de la manada sigue presente en todos los ámbitos judiciales. También ha estado hoy en la fiesta de los abogados sorianos. El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha sido claro. Que en mi opinión personal es una sentencia desacertada. Yo entiendo que sobre la base de los hechos probados hay suficiente probatura, medio y material probatorio, para entender que nos encontremos ante un delito de agresión sexual. Y todas estas manifestaciones a mí me preocupan. Me preocupan mucho porque la turba enardecida nunca ha impartido justicia, sino linchamiento y eso es lo que se está viendo. Sobre la situación del sector ha llamado la atención sobre la falta de medios, aunque en Soria la situación parece que es más aliviada. Precisamente Soria no es una de las provincias que pueda tener un déficit importante en estos momentos. Con lo cual, pues bueno, nos felicitamos todos por ello. Pero bueno, la situación de la justicia es complicada, como todos sabéis, a nivel nacional también. La abogacía está peleando mucho por mejorar las condiciones de los compañeros, de los profesionales. Estamos en estos momentos pendientes de una negociación muy importante con el ministro de Justicia en orden a la actualización de los baremos. Dentro de este acto festivo ha destacado el celebrado en la audiencia provincial, donde han prestado juramento cuatro jóvenes letrados que se incorporan al gremio. También se ha homenajeado a otros cinco, en este caso, por su dilatada trayectoria. Antes de pasar a deportes tenemos que contarles el fallecimiento de José Luis Torío este pasado miércoles en Madrid tras una larga enfermedad. Considerado el impulsor de la feria venatoria de Almazán, Torío recibió, unos días antes de su fallecimiento, precisamente en la última edición de esta feria, el premio Miguel de Libes, que recogieron en su nombre unos familiares. Comenzamos ya con los deportes y lo hacemos hablando del Numancia y del Orca, que se enfrentan hoy. El Orca afronta el partido sin nada en juego. El conjunto, dirigido por Fabri, ya ha descendido, pero ha brillado en las últimas jornadas en casa, donde no pierde desde hace cuatro partidos. Prometen competir como en cualquier otro encuentro. El Orca, penúltimo y ya descendido, es muy consciente de todo lo que se juega en Numancia en este partido. Inmersos en situaciones de poder jugar playoff, de poder ascender a primera división esta temporada. Partidos muy importantes para ellos. Pero promete batalla. Fabri quiere que el equipo compita hasta el final por respeto a la competición y a su afición. Tenemos que ganar, tenemos que competir bien y aprovechar hasta el último momento todas las ocasiones que tengamos para mostrarnos y para competir. Porque somos honrados, somos profesionales y vivimos de esto. Entonces nos debemos a una afición. Se apoyan los últimos resultados en casa en los que no conocen la derrota desde el pasado 4 de marzo. Dos empates y dos victorias. Por allí ha pasado, por ejemplo, el Granada cayendo derrotado. En la línea que estábamos de competir y de que el equipo sea serio y, ya digo, de poder mostrarle a nuestra gente que competimos, que estamos ahí, aunque sea desde el punto de vista ya donde estamos descendidos. Para el encuentro cuenta con toda la plantilla, a excepción de Franco, por lesión y Pina por sanción. Y en tercera división, el Uxama se juega la vida. En su duelo ante el Almazán, los burgenses deben ganar y esperan una victoria del Real Burgos ante el Becerril para lograr la permanencia. Rubén Puente Ruta afronta el encuentro consciente de que el Almazán no se juega nada, aunque sabe que para lograr quedarse en tercera división necesitarán hacer un gran partido. Siempre tiendes a dar premios a los que han estado ahí todo el año luchando y que igual no han podido por otras circunstancias. Entonces yo creo que cada uno puede especular lo que quiera, pero yo me imagino que el Almazán no va a venir aquí a regalar nada, ni mucho menos. Por su parte, el Almazán afronta el encuentro con los deberes de la permanencia hechos. Tras el tuit del Real Burgos, hemos hablado con el club y los aficionados para conocer su opinión sobre el asunto. La entidad asegura profesionalidad. Y entre los aficionados se plantea la idea de ayudar a otro equipo soriano. Desde el Almazán lo tienen claro, hay que salir a competir. Tenemos la obligación moral, ética y deportiva de competir hasta el final. Tenemos que salir a jugar. Lógicamente ya no está esa situación extrema de salvarnos o no salvarnos, pero lógicamente tampoco queremos ir a hacer el ridículo. El hecho de que un equipo soriano pudiese bajar los brazos para salvar al Uxama surgía tras la publicación de este tuit por parte del Real Burgos dudando de la competitividad del conjunto aznamantino, algo que desde el Almazán consideran... Una anécdota más, ¿no? Nosotros no hace falta que nadie nos presione. En cambio, entre los aficionados más fieles, la idea que prima siempre es la de que el Almazán gane, aunque en este caso aceptarían una derrota. Que se mantenga también en la categoría, así tenemos otro derbi soriano. Si gana el Uxama es un equipo soriano, no sé, también debemos alegrarnos. Sí podríamos ayudar a un equipo soriano y bueno, ya visteis el tuit que mandó el amigo Real Burgos. En los bares la misma idea, cuanto más equipos sorianos en tercera división, mucho mejor. Se ha salvado, pues que hagan el Uxama. Eso tendrían que hacer normalmente. Que le dejen, sí, que le den los 6 puntos a 10 se salva. Es bueno que se salve, ¿no? Un equipo más de la provincia. Es la visión general, aunque hay aficionados que apuestan porque la competición decida. Si el Uxama hace méritos para ganarle, pues le deberá ganar. A ver, luego también te digo que cuando una vez que estás ya salvado, siempre bajas un poco el pistón. Al margen de lo que pasa en territorio urgencia, al final de la jornada, dos equipos descenderán a regional y tan solo uno se quedará en tercera división. Y dejamos el fútbol a un lado para hablarles ahora del Instituto Antonio Machado. Será el centro de referencia para los deportistas del CAEP que cursen la ESO y bachillerato. Un acuerdo que ha quedado cerrado con esta rúbrica en la que unos 30 estudiantes, principalmente de la concentración permanente de voleibol y atletismo, se matricularán el próximo curso en el Machado. Destaca la asignación de un tutor que facilitará que compaginen estudios, entrenamientos y campeonatos. Deportistas de alta competición y los deportistas también de deporte base, desde luego sigan con su educación y al mismo tiempo puedan realizar sus actividades deportivas. Tutor, coordinador y por supuesto facilitarles a los alumnos la asistencia a esos entrenamientos, también a los campeonatos deportivos. Y este fin de semana Los Pajaritos acoge el Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica. El Club Gimnasia Soria y el Club Gimnasia Duero representarán a nuestra provincia en una cita que reúne a 400 gimnastas de 24 clubes de todo el territorio nacional. El objetivo de esta cita pasa por potenciar este deporte y hacerlo visible a la sociedad. Hemos vuelto a colocar una grada supletoria con 232 plazas para que las gimnastas puedan esperar su turno y ver las competiciones del resto de equipos. Vamos a tener más de 400 participantes. Vamos a tener la posibilidad de ver a los mejores gimnastas europeos y mundiales. Ahora mismo tenemos a una campeona de Europa que es Belén Guillemoté en nivel 8 individual femenino. A un subcampeón de Europa que es Pedro Cabañas en nivel 8 individual masculino. Tenemos a la selección española de Gimnasia Senior que va a estar al completo aquí. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo 2 euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. El ambiente soleado de hoy nada tendrá que ver con mañana y el resto del fin de semana. De momento se prevén precipitaciones que podrán ser en forma de tormenta en algunas zonas. En principio el domingo parece que no lloverá. Volverán a bajar las temperaturas que en el caso de las máximas caerán hasta los 13 grados el domingo. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Por la zona más al este el día amanecerá completamente encapotado. De hecho, por la mañana comenzará a llover y así seguirá hasta media tarde. Temperaturas entre 2 grados de mínima y 17 de máxima. Por tierras altas la situación será muy parecida aunque en este caso se producirán tormentas. Valores ligeramente más bajos que en el caso de las mínimas podrían estar en 0 grados con máximas de 15. Es decir, mucho frío a primeras horas más de lo normal por estas fechas. Por el centro de la provincia se dará también esa bajada notable de las temperaturas. Por la zona de Pinares las precipitaciones llegarán de la misma manera y también a parecidas alturas del día. En este caso el cielo estará aún más nublado con temperaturas también frías por la mañana que estarán en 0 grados y 15 de máxima. Por las comarcas de la Ribera del Duero y el Burgodiosma situación algo más tranquila. Podría llover ligeramente por la mañana y en este caso las temperaturas aunque frías las mínimas en tan solo 2 grados podría llegar a 19 en las zonas centrales. Por último en las latitudes más meridionales mañana encapotada y lluviosa quedará paso a una tarde más despejada aunque aún se mantendrán precipitaciones de forma ligera. En lo que se refiere por lo tanto a las temperaturas queda dicho que se producirá un descenso que en el caso de las mínimas entre el sábado y el domingo podrían bajar de 0 grados en algunas comarcas. Las máximas que ya bajan respecto a hoy para el domingo se desploman y no pasarán de 13 grados. Sea un ambiente más propio de finales del invierno y principios de la primavera que de mediados de mayo. De cara a comienzo de la próxima semana la situación seguirá parecida y con lluvias para ir aclarándose el panorama y subiendo los valores a medida que avancen los días. Y a punto de despedirnos ponemos hoy nuestra mirada en el espacio elegido para la celebración de Geolodía. Un recorrido para conocer cuál es el trabajo de los geólogos. El punto de partida es la localidad de Lumías. El destino el cañón calizo que ha abierto el río Talegones entre este pueblo y Torre Vicente. Al margen de lo que cuenten los geólogos los que participen podrán disfrutar de la explosiva primavera que las abundantes precipitaciones han regalado a esta angosta garganta. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!